¡Suscríbete al canal! Y viernes 13, ¿por qué estoy tan bajo? Ah, que antes le di una hostia a la webcam, es verdad. Muy buenas noches al señor de las patatas que ya está por el chat. Muy bien, muy puntual, me alegro. Y bienvenidos a estos primeros pasos en Friday the 13th Killer Puzzle, o lo que vendría siendo una traducción libre, viernes 13, el puzzle asesino, o el asesino de puzzles, o los puzzles que matan, o el puzzle que mata y es malvado. Y voy a poner un tuit que se me había olvidado porque me he tirado aquí y he hecho ¡Hala! He llegado a carreras y lo acabo de poner todo así de cualquier forma. Aquí lo tengo, aquí lo lanzo, aquí se escucha todo, ¿verdad señoras patatas? ¡Ay! A ver, ven para aquí casco. Pues qué deciros, buenas noches Star Trek. Friday the 13th Killer Puzzle, este juego es un juego gratuito, desarrollado por los chicos de Blue no sé cuánto, no me acuerdo del nombre, y que se parece un montón, pero un montón, 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 a Sly Away Camp, un juego bastante simpático, que creo que hablé de él en una lista de lanzamientos, que siempre me gustó mucho, es un juego así de un... con un asesino pixelado, en plan Jason, y que iba por ahí matando gente en forma de puzzles muy sencillitos, pero que se iban complicando. Y el éxito de Sly Away Camp fue tan grande que hicieron... su siguiente juego fue este viernes 13, ahora ya sí con el skin de Jason, con los permisos para utilizar a Jason, y bueno pues, pues todo lo guay. Y estamos aquí haciendo pues un parón en medio del maratón Legacy of Cain, pues por eso, porque ya que es viernes 13, y no va a haber otro viernes 13 hasta el viernes 13 de septiembre de 2019, ojo al dato, pues dije, mira, pues vamos a echarnos aquí unas risillas, el juego es gratis, lo podéis descargar en PC, creo que también está en Android e iOS, y creo que en consolas, pero no me hagáis mucho caso a esto último. Así que sin más, yo creo que es el momento, ha llegado la hora, vamos, Blue Wizard Digital. ¡Hola, Cain Major! Freddy de 13. Voy a ver si el audio va bien, que creo que me va a estar pisando un poquito. Sí, lo voy a bajar. Por aquí yo creo que mejor. Buenas noches, Neko. Me vais diciendo si se escucha bien, o si lo bajo, lo subo, o lo que queráis. ¿Se puede jugar con mando? Sí. Jugar muerte diaria, maratón de matanza, o configuración. Yo creo que vamos a jugar y luego, ya si eso, pues pensamos en algo más. Estaban advertidos y ahora están condenados. R2 de... ¿R2? ¿R2 de Crystal Lake? Alrededores de Crystal Lake. Pues vamos a jugar. Tenemos... ¡Oh, qué guay! Al Jason Clásico, que ya habéis visto que ha atormentado hoy a Piper Rasiel en el... En el unboxing de Octopath Traveler, que subió hoy por Legacy. Jason Clásico, garantía de calidad en asesinos y copatas. Lo clásico nunca pasa de moda. Un pelín cañero, ahora mejor... Vale, si se escucha mejor me decís. Tenemos también el Jason Presidiario, el congelado... ¡Ja, ja! Con un abriguito, como mola. El Jason Zombie de las últimas películas. El Jason Acuático de las últimísimas películas. El Jason de la Feria. El Jason Apocalíptico. Este es original. El Jason Supremo de Jason X. Jason Paleto de Viernes 13 parte 2. Jason Destripador de... De nada. ¿Qué pasa? ¿No me veis o algo? ¿O qué ha sucedido? ¿Todo funciona bien? A ver si no está funcionando esto. Y yo estoy aquí hablando solo, ¿eh? ¿Seguimos en directo? Seguimos en directo, ¿verdad? ¿Estáis todos? ¡Habladme! ¡Decidme algo! Jason Cavernícola. ¡Cómo mola! Como se nota que no es un Legacy of Cain, ¿eh? Esto está aquí la gente ausente. Jason Retro. Jason en llamas. Jason Eléctrico. Jason Bañado en sangre. Un poquito de todo, como veis. Cibernético. Jason Parte 3. El de la primera película en la que lleva la máscara. Y Jason Tóxico. ¿Habéis visto todos los tipos de Jason? Porque tenemos el de Jason X. Sí, a mí también se me pausó, así que ha sido muy raro. Bueno, ¿qué con el Jason clásico? Al red. 13 de julio de 1984. Campamento Crystal Lake. Hace 20 años que un chico se ahogó en Crystal Lake porque los consejeros no estaban prestando atención. En los días siguientes empezaron a morir uno a uno. Me parece guay que sea gratis, ¿eh? Ojo. ¡San-chan! Ahí está. Ahí está. Apariciones súbitas. ¿Quieres nivel de sangre? Peggy o... R, no, esto, R. ¡Qué bueno! Bueno, yo he jugado a Sly Away, pero este no. ¡Oh! ¡Es Pamela! Jason, cariño, tienes que vengarme. Usa las teclas direccionales, el control del mouse para moverte y atacar. Bueno. ¡Tobad por ser! ¡Final Girl! ¡Qué bueno! ¡Perfecto! Ataca a la chica final. Sí, mamá. ¡Chan-chan-chan-chan! ¡Ah! ¿Puedo fallar? ¡Qué guay! Sed de sangre es rango 1. O sea, que soy un mierdas encima. No llego a leer el título. Es como... Como los... El nivel de Pokémon este del hielo, de Pokémon oro y plata. Espera, que creo que se ha caído esto o algo así. ¡Ay, Dios! ¿Qué está pasando ya? ¿Me estáis viendo, chicos? Porque yo he perdido el hilo. ¿Me veis? ¿Me oís? ¿Me sentís? Yo ahora me veo. Habladme, por favor. ¿Se te pausa otra vez? ¡Qué bien! Ya me imagino yo por qué será. Bueno, voy a ir a castigarlos. Sí, a ver si me vais viendo. No sé. No sé. Estará resubido al día siguiente. ¡Tacata! Iré hablándome porque no me entero. Lo estoy intentando verlo simultáneamente. Final girl. Uh, alguien ha hecho algo. ¡Toma, muerte! ¡Ah, unicórnico! ¡Gracias! Otra vez. Castígalos por lo que te hicieron, Jason. Por lo que me hicieron a mí. ¡Mátalos por mamá! Sí, mamá. Es un poco entender cómo piensa Jason. Me gusta mucho el detalle de la madre. Es guay. Vamos por ahí. ¡Chang chang! ¡Muerte! Vale, y vamos llenando la máscara de sangre. Rango 1. Seguimos. ¿Por qué no huyen? Eres un muchacho muy especial. Y hoy es tu cumpleaños. Claro, mamá. No recordaba que su cumpleaños era viernes 13. No sé si lo dice. No, esto se ha inventado con el tiempo. Los gritos... ¡Final boy! ¡Ja, ja! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Y Jason no se anda con chiquitas. Menos mal que he puesto el... El directo Peggy... Peggy... Para mayores. Si necesitas ayuda, tócame y te daré un consejo. No lo olvidéis, Jason. A ver. Está claramente pensado para... Para una pantalla de móvil. ¡Mola que huyan! ¡Hala, hala! ¡Hala! ¡Final boy! ¡Final boy! ¡Allí voy! ¡Allí voy! ¡Chan, chan, chan, chan! Llenaremos la máscara. Jason, estoy tan orgullosa de ti, cariño. Aquí tienes más sed de sangre para que no te detengas. Gracias, mamá. ¡Y se volvió a petar! ¡Anda! ¡Me han dado un logro! ¡Mira tú qué bien! Y se vuelve a petar. ¡Qué bonito es todo! Menos mal que este juego no me da problemas como Soul Reaver. Mira, está pensado claramente para una pantalla táctil. No sé si me veis. No sé si no me veis. Yo ya no sé qué veo. Yo sigo. Yo aquí sigo. Habladme, chicos. Decidme cosas bonitas. ¡Oh! ¡Me han dado un hacha de guerra! Se está pausando todo el rato, ¿no? Ese es el tenis. ¡Brand new toy! ¡Un nuevo juguetito! Mira cómo corren cuando ven sangre. Mátalos y sonadlo por mamá. Vamos a cambiar de arma. Vale, mamá. Ah, mira. Podemos ir a puñetazo. Vale. Vamos a ponernos el zacha. ¿Qué forma más cutre de usar el zacha? ¡Pringao! Mirad qué pelillos lleva. Jason, siempre me ha apasionado. Están dando logros como que no hubo un mañana. Pues ya lo siento, chicos. Es que no puedo hacer nada. Hasta que no acabes... ...partido. Estos campistas son asquerosos. Se atreven a tratar de lastimar a mi chiquitín especial. Bueno, la señora aburre un poco ya, ¿eh? Un poquito de Pamela está bien. Demasiado de Pamela. ¡Cansa! Siempre me han gustado mucho este tipo de puzzles. La verdad. Por eso el Sly Away me llamó tantísimo la atención. ¡Holo! Y si esto lo ponemos Peggy... ...para todos los públicos, ¿qué pasa? Final Boy. Estaba borracho, ¿eh? Seguramente luego me vea la primera peli. Me apetece mucho. Ahí con las palomitas. Para cenar. Tranquilamente. Ten cuidado con el lago, Jason. No eres buen nadador. O sea, que al lado del agua... Con el Octopath se me olvidó el directo. Tranquilo. Si está yendo como el culo. Vale. ¿Qué es lo que hay? ¡Aquafobia! ¡Ah, qué putada! Pero me caigo por cualquier lado. ¡Qué cabrones! ¡Joder! ¡Va al agua, patos! ¿Qué os parece el juego, chicos? ¡Ah! No, no acertéis. Se me ha librado. Un poquito menos de sangre. Nivel 9 de 13. No te preocupes, cariño. Si te atascas, presiona... Para probar esta otra estrategia. ¿Te mola? A ver, debe tener bastantes nivelillos, eh. Pamela, déjeme en paz. Hmm. Se empieza a complicar el asunto. Oye, que esto sea gratis, maula. Porque es muy, muy parecido al Sly Away. Oye, los de New Line saben venderse muy bien el tema de Jason. Porque no le dejaron ponerle en Dead by Daylight. Sino que lo dejaron para afuera. Para su propio juego. Que es realmente lo mismo. Y lo mismo con este. Me gusta mucho el pop este de Jason. Pixelado. ¿No os mola? La verdad es que me gusta. Pesa más que un pop normal. Asusta a los campistas para que vayan hacia el fuego, Jason. Castígalos por lo que te hicieron. Joder, su madre cansa, eh. Para que vayan hacia el fuego. Psicomaniaco. Anda que son tontos. Es que viernes 13 siempre ha tenido problemas de licencia. Para no variar. Por eso no está editada en un solo pack aquí en España. ¿Cómo puede ser el último viernes 13 hasta 2019? Es que me parece increíble. Qué buen asesino eres, mi pequeño. Aquí tienes sangre adicional. Es siempre querido que me digas eso, mamá. ¿Visteis cómo asustó a Piper Rasiel en el directo de... Joder. En el... Vídeo de hoy. Asesino de inodoro. Nivel plata. La última brasa. La última vez te dije que eres especial, Jason. Eres muy especial. Que sí, que ya lo he entendido, mamá. Déjame en paz. ¡Hala, hala! Sí, yo no sé muy bien qué pasará. ¿Recordáis? Que en España se llamaba Martes 13. Porque originalmente era Martes 13. Los días de mala suerte aquí en España. Bueno, lo sigue siendo. Pero las primeras películas se tradujeron como Martes 13. Y creo que luego con el tiempo lo redoblaron. O incluso quizás... Ya me fijaré hoy. Quizás en versión doblada. Decían Viernes 13. Pero el título de la peli era Martes 13. No olvides cambiar de arma, cariño. Usa el icono que aparece en la pantalla. Que sí, mamá. Pero es que no tengo tantas armas. Comprar paquetes de armas. Aquí es donde está el dinerillo, eh. Pues a mí me gusta ir con machete. ¡Hala! ¡Hala, guapatos! Te ahogaste, la cagaste. Y ellos también. Wishywarded. Me están dando logros constantemente. ¡Hala! ¡Hala! ¿Por qué el Final Boy siempre está borracho? ¡Hala! Seguramente los skins sean de pago. Oye, el nuevo marco está molando. Una duda que tengo yo. ¿Os mola más que, como estamos en primeros pasos, ponga en la esquina abajo, derecha, izquierda, primeros pasos en... O que ponga el logo del juego, como hago en los directos. Cuando estéis mucho rato callados me asusta. No sé por qué, pero me producen más desasosío que las películas de terror cuando era crío. No, al final del pago son los últimos niveles. O sea, que los niveles del final son de pago. Y no lo... Es free to play. ¿No puedes comprar el juego de otra forma? En plan, me lo compro por 5 o 10 euros. El logo de los juegos. ¡Hala! ¿Más que el primeros pasos? Es que el de la biblioteca Steam es guay, ¿eh? Me diréis que no. Otra forma de morir de la misma forma. ¡Perdón! ¡Uy, mira como nada! Vale, lo veremos. A ver, yo si no es muy caro, a mí no me importa comprarlo, ¿eh? Me parece un juego muy simpático. Y el Slash Away yo lo compré. De oferta. No me acuerdo a cuánto. Y casi no lo jugué. ¡Oh! Bueno, es una forma de promocionarlo. Creo que es un... Tiene bastantes niveles, ¿eh? Que es un pelín largo. ¡Mira como flota! ¿Está mal que me ría de estas cosas? Nivel completado. Máxima seguridad desbloqueado. La muerte se viste de naranja. Vale, antes de entrar aquí y continuar con la historia... ¡Uh! Juega la muerte diaria para desbloquear a Jason Fantasma. Pues vamos a jugar la muerte diaria. Completa un puzzle diario para recibir set de sangre adicional. Premios de la racha de 13 días Jason Fantasma. Hoy deberían haber puesto algo con esto, ¿no? Digo yo en plan... Viernes 13. Aprovecha. ¡Hola! ¡Qué psicodelia! Deduzco que si me meto en el láser me van a matar. Ah, pues no. ¡Oye! Jason es inmune a estas mierdas. Bueno, vamos a salir, que no sé. Kiki Mama. Putos amos. Putos amos. Maratón de matanzas. ¿Cuántas muertes y guitas puedes provocar? Vamos a probar esto. Run for your life, strikers. Aquí es donde va el copyright del vídeo. ¿Llevamos dos? Pues dos. Ya está. Caballera especial. Mamá me lo dice mucho. Configura SAO. Calidad. Hermoso. Fantástico. Más rápido. Más rápido. Sencillo. Bueno. Hermoso. Fantástico. Más... Hermoso estaba, ¿no? Modo ventana. No. Epsichim. Bueno. Español. No. Bueno, pues seguimos jugando. Ah, mira. Ya tenemos al Jason presidiario. Ya que estamos en la cárcel. Jason Burgess declarado culpable. Así si no. Encerrado. Mira. Es, eh... Es, eh... Lo diré. El comisario Gordon. Sí, sí. Sí, sí. ¿Y yo qué decía? Chi, 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 ma, ma, ma. Hora de escapar de la cárcel, Jasón. No dejes que el guardia te detenga. Tampoco culo. Brutalidad policial. Me acabo de dar un loco. Final convict. Tolojo. Sangre fresca. Nunca deberías haberte condenado. Nunca deberían haberte condenado. Acusa... ¿Acusaste? Actuaste en defensa propia. Mamá. Por favor. Que tú en la trena. ¿Y a este le puedo pegar? Ah, mira. Hola, Lolo Junior. Desde Sitges. Qué cabrón. Ah, mira. Llevo un piño. Uf, sí. Un piño. Un pico. Pincho. Takata. Oye, es un pequeño parón en el maratón. Tampoco está nada mal. Ya se volvió a petar. Qué bien. Para los que lo ven en diferido, tienen que estar hasta las pelotas. ¿Vuelves a estar en breve en León? Pues, eh... Ya avisarás. Impresionante, cariño. Aquí tienes más sed de sangre, mi dulce tesoro. Yo recargo la página y vuelve a cargar. No sé si tiene algo que ver. No lo sé. La verdad es que no lo sé. No lo sé. Cuatro. Rango cuatro arriba. Sí, otra vez la misma camiseta. Pensé ponerme una que tengo de viernes 13. Que me la pongo todos los viernes 13. Pero es que he llegado y he ido a carreras. Sinceramente os lo digo. ¿A ti no se te ha petado? Pues me alegro. ¡Un patinete de bronce! Siempre he querido ver a Jason en patinete. Me parece que este tipo estaba tratando de huir de ti. Cuidado con los agujeros. Todas las cárceles. Y lo del patinete, ¿cómo lo usó Pamela? Aquí estaba. ¡Toma! No juegas nunca al Quake Champions. Está la beta, ¿no? El Quake Champions lo bajé por el E3 y no volví a jugar. Joder, qué tonto soy. Abusan de mí. De mi inteligencia. Se complica la cosa. Lo que pasa es que no sabía que seguía siendo gratuito. A ver, a mí el Quake Champions me gustó. Pero no sé cuánto va a salir. Tampoco lo compraría. Por lo que va a salir. De oferta seguramente sí. Porque me parece muy loco, muy guay. Para echar partidillas ahí entre tiempo. Cuidado, Jason. Queda poco tiempo para que llegue el equipo SWAT. No sé si ha habido alguna vez SWAT en viernes 13. No quedan turnos. No quedan turnos. Es que si no llegan y te jodan la partida. No quedan turnos. Cuando salga lo pillo. ¿Y a cuánto sale? Sí, sí. Se está petando todo el rato. Si se os peta dar a F5, chicos. Porque es eso. No sé. Ah, bueno, pues... Ah, pues compatínete, hombre. Que se viven mejor las cosas. ¿Cómo lo mato? No, a ver. Se está petando por... Por algo que yo sé. Es que no le llego en menos turnos. Tía, esto se pone jodido, ¿eh? Sí, no, el chat va. Y creo que lo estáis viendo. ¿Ah, que no me veis a mí? Dar a F5 si no me veis. Ah. Y se volvió a petar. Ahora ya no me veo ni yo. Sí, sí. Ahora actualizo la rueda, Pamela. No se preocupe. No se preocupe. ¿Qué podría salir mal hoy? Es viernes 13. Ya deberíais volver a verme. ¿Me veis? ¿Me sentís? ¿Me disfrutáis? Uy. ¿Cómo cruzó la espalda? Vaya mierda de directo. Genial, mamá. Ay. Bueno. Pues soy un poco de cachondeo. Porque en total... Ay. Es el nuevo primeros pasos. El último... El nuevo primeros pasos desde... Desde el de Jurassic World. Cagado. No, no voy a editarlo. Porque se está grabando bien y lo voy a subir tal cual. Lo que lo haréis seguramente sea borrarlo desde Twitch. Porque en Twitch va a estar con... En 4, 5, 8, 9, 20 clips. Así que... Como que no es plan. Como que no es plan. Los amantes de Mega Drive. Nostálgicos de la Mega Drive. Va a salir un juegazo tipo Street of Rage Jaws. Llamado Papri... 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 Tipo el que... Pues le echaré un ojo. Papri... Papri... Una cosa. El otro día alguien me sugirió que hiciera un tag de videojuegos para el especial 5000. O para otro especial. No me lo puso por Twitter. Así que no sé qué tag es. Papri... Pues no me suena. Le echaré un... Un ojo. Cagao. No. Hola, wikers. Si es alguno de vosotros, decídmelo. ¿Por qué hay un patín en medio de una... ¿Cárcel? No lo entiendo. Estos huerdes parecen peligrosos. Yo prefiero reventarles a hostias. ¡BOOM! Se lo he clavado en la cara. El convicto final. Y se ha vuelto a petar. ¡Qué cruz! De verdad os lo digo. ¡Qué cruz! No sé de qué estáis hablando ahora mismo. Así que guay. ¿De qué habláis? ¡Uh! Espera que... Se me actualiza el audio. Pues no sé matar a este bicho. Vamos a rebobinarlo entero. Tendréis que repetir algún mensaje porque no los leo. Sí, que no lo conocía yo, el paprium este. Ya lo he dejado en búsqueda. Cuidado que le remata. Cuidado que le remata. ¡Hala! ¡Ah, que salen cartuchos! Para la Mega Drive real. ¡Qué guay! ¡Joder! Sí, sí, sí. A ver cómo hacerlo. Cuéntame, Pamela. ¿Cómo puedo ayudarte? Pedir consejo. Es el policía malísimo de arriba, cariño. Mátalo al final. Me mola que siguen sacando algún juego de Mega Drive, la verdad. A ver... A ver... A ver... Cuéntame. Esto es lo que he hecho... Vale. Tiene cierto sentido. O sea, quiere que haga así, así... Así, 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 así... Así... ¡Sí, es que lo tuve! Estuve al lado y lo perdí. ¡Toma! ¡Acepa la oreja! ¡Ehm... Empeza a ser jodidillo, al menos para mi nivel de inteligencia. Vale. ¡Oh, qué maja mi mamá! Me da... Un sangre adicional. Rango 5 arriba. Urban Legend. Leyenda urbana, ya somos. ¡Uh! Una guitarra. Jason, el músico. Siempre te preparaba pastel de carne. ¿Recuerdas? Eres un niño muy dulce. Mmm... Tengo luego empanada de inteligencia. ¡No! La gente no es muy lista. Quebolleta me me quemó. No, no, no. Está claro que así no lo puedo hacer. ¡No! ¡No! ¡Pam! Va y vuelve. Yo lo siento. Menos mal que esto no nos pasa en los maratones. ¡Chao, Lolo! Lolo llegó, nos contó todo esto y se marchó. ¡No! Y los guardias ni se empanan. ¡No! ¡No! No creo que sea la salida, Jason. No dejes de buscar. ¡Olé! Mi niño teleportante. Se ha quedado como estrella el rock. Tengo que acabar abajo. Es decir, tengo que hacer lo de otra manera. Tengo que hacer lo de otra manera. Es decir, de la vidria. ¡Ay! ¡Cómo me mato a este ahora! ¡Eh! ¡Ahí lo tenía! ¡Ahí lo tenía! ¡Chan, chan, 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 chan! Jason sabe dar la nota. ¡Uh! En las duchas. Es como el shower with your dad. ¿Cómo puede detener este pibe a Jason? Si le meto un mamporreo y le dejo seco. Y volvemos al sitio del principio. ¿Alguno ha jugado a este? ¿Sabe cuánto cuesta el juego final? Porque me está gustando. Debajo de mi cara hay un engranaje, por cierto. Que sé que tapo un cachito. No he esperado ese chiste. Casi me atraganto. ¿Cuál? Ya ni me acuerdo de qué chiste he dicho. Cuando puedas elegir bosque de cárcel. ETC. ¡Ah! ¡No quedan turnos! ¡Puta! Al tirar la nota. Más es que siempre es por un turno, ¿eh? Si no lo haces como ellos quieren. También, ¿sabes a qué me recuerda? Ese juego de mesa. Que era de sacar un coche de un atasco. Que había que mover el resto. Estaba muy guay ese juego. Recuerdo que me gustó mucho. Oye, ¿qué pasa? Oye, Jason. ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Que me he zapetado! ¿Por qué me pasan estas cosas? Vale, ¿ves? Sí que funciona. ¡Ah! 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 Por saco la cabeza. ¿A vosotros os gusta el viernes 13? ¿Os da igual? ¿Tenéis alguna traición? Yo suelo poner una peli de viernes 13 en viernes 13. O una de miedo. Pero suele ser de viernes 13. Me hace más gracia. Rango 6. Arriba. ¡Uh! Vídeo. Ah, no. ¡Otro hacha! Paso. Ya quiero tu hacha. A mí me gusta la 1. Pero como veis, las demás me parecen bastante me... A mí me gustan las cuatro primeras. Sobre todo la 1 y la 2. Sobre todo la 1. Y el remake me gusta bastante. El remake me gusta bastante porque me parece que es... Que recopila muy bien todo lo que es Jason. En general. ¡Ah! 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 John frente a los problemas de la vida. ¡Ven aquí, cabrón! Que sale uno de los de Supernatural. A mí el remake me gusta bastante, ¿eh? Podría ser tradición hacer un directillo ahí todo guapo. Lo que pasa es que viernes 13, ya sabéis que nos quedan pocos. ¡Qué putada! Vamos a pedirle un consejo a mami. Escucha, mamá, el recluso de abajo debe morir al final. ¡Hombre! Eso ya lo había supuesto, señora madre. ¡Ah! Final Convicto. Final Convicto. ¡Ch, ch, 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 ch. Pues mira, ya tienes plan para hoy. Yo esa... Hoy lo pensé, eh... La de viernes 13 del remake lo tengo comprado original. Pero hoy la verdad es que me apetece ver la original, la clásica, la buena de toda la vida. Jason, te quiero mucho, pero tus armas se están volviendo crujientes. Con este cupón de Hellmart puedes obtener una caja de matanza de masas. Eh... No quiero comprar, mamá. No me invites a la ludopatía del Fortnite, por favor. No permitas que te dejen encerrado, Jason. Tú no eres el que debería estar en esa silla. ¡Tudo menos! Y vamos a por otro. Me recuerda tanto al Pokémon. Está claro que va a pasar eso. ¿Estoy bajo? ¿Estoy alto? No lo sé. Eh... Vale, que sí, que ya retrocedo en el tiempo. Mamá, no te preocupes. El remake cuando toque, que sería ya el siguiente. Lo que pasa es que... Ya no nos cuadra hoy. ¡Bumba! Carnaje y Lockdown. Ah, mira, le vamos a freír a él. No miréis, si sois sensibles. Me resulta entrañable Jason con esa máscara. Pero bueno, luego hay un par por medio de vernos 13 que no es tan mal, eh. La 6 y la 7 a mí no me disgustan. La 8 es aborrecible. La 9 es una basura. Infecta y horrible. Y la 10 es tan tan mala que ni siquiera hace gracia. Pero bueno. Loco, viaje a la muerte. Vale. Eh, estos son... Se esbloquear, comprar desde la aplicación. Se esbloquea... Mira, se ha vuelto a petar el directo. Pues voy a aprovechar que se ha petado. Ah, bueno, oye, vale 11 pavos solo, eh. Información del pack en Steam, que lo estoy mirando. Ah, bueno. Bueno, bueno. ¿Me estáis oyendo ahora? He vuelto. Vale, lo estoy viendo en Steam. Y el juego, el... El comprar Mrs. Burgi's Motherly Love Mega Band del pack. Que básicamente... Es todo el juego. Todos los skins, todas las pijadas. Que podéis simplemente coger los niveles del juego, que son 3 euros cada uno. Ahora están, por ser hoy, supongo, rebajados a 2. Eh... Todo el juego vale 26 pavos. Pero lo tenéis rebajado hoy a 11,47. Así que, personalmente, no me parece mal. Que te den parte del juego gratuita. Y luego, oye, si quieres, lo pagas. Sigue siendo mucho más barato que el Fortnite. ¡Uh! Tenemos desbloqueado al Jason de nieve. Anda, descansa. Para mí la semana se acaba mañana. Así que... Descansa. Y nos vemos el lunes. Star Trek. En un nuevo capítulo de... El final de Soul River. Ahí te quiero ver, eh. Así que, si tienes que ponerte al día con algo, ponte al día. ¡Uy! Cumbre nevada. ¡Uh! ¡Qué majo! Llevo un pica... Digo, un palo. Pero si os retreces, Jason, eres fuerte. Seguro que puedes derribarlos. Sí, mamá. A ver. ¿Has conseguido que funcione? ¿Veis como no es tan complicado? ¿A que no era tan complicado? Final Cheek. Joder, macho. ¿Pero qué has hecho el resto del juego, no? ¡Joder! Pues te has pasado, Zefón, súper rápido, chaval. Pues, quizás no hoy. Porque hoy ya he comprado algo de viernes 13. Pero quizás... No para el viernes 13 del año que viene, por favor. Pero quizás sí que me lo compre. En algunas ofertas de Steam, en Navidad o algo así. Me... Me apetece. La verdad es que me apetece. El juego. ¿Cómo vas a...? Es que dos horas y poco me parece una locura, ¿eh? Pero bueno. Eso sí que es un speedrun. Y lo demás son bobadas. Este juego, el Friday the 13th. El que sí que debería coger algún día es el... El de viernes 13. Lo que pasa es que prefiero cogerme el resto de asesinos. Es decir, Freddy y todos los demás de... De Dead by Daylight. Pero bueno. Dead by Daylight mola. ¡Molo! El único agujero que hay en el hielo me lo tomo yo. ¡Eh! ¡Qué bueno! Me hace la pena pillarse asesinos del Dead by Daylight. Porque a mí me llama mucho la atención, sobre todo, pues eso. Leatherface y compañía. Vale, ahí es para matar a la Final Girl. Joder, 531 horas. A ver si... Os aseguro que... Ya hicimos uno en último nivel. Un primeros pasos. Pero os aseguro que habrá algún que otro directo más en Dead by Daylight, ¿eh? Cuando la cosa lo requiera. En especial Myers es el que recomiendan pillar sí o sí. Es que la mayor pena que me da es que Jason no vaya a estar porque tiene su propio juego, el cabrón de él. Ya le voy pillando ya el truco a esto. Es una pena que tampoco esté Chucky. No creo, pero bueno. No creo que lo quiten. Y de Chucky no hay ninguno, ¿verdad? O iba pensando... Que yo pienso muchas tonterías cuando voy caminando por ahí. Y pensaba... Mis 5 asesinos de peli son los 5 más míticos. Uno es el señor Jason. Otro es Freddy Krueger. Otro es Chucky. Otro es Michael Myers. Y otro es Leatherface. Mi sexto sería Ghostface. Pero yo creo que no es tan legendario como los otros. Es que un youtuber que sigo... Carpi... Señor Carpi. Que habla de cosas de miedo. ¿Carpi? ¿Charpi? Charpi, sí, Carpi. John Carpi creo que es. Me comentó el otro día... Bueno, comentó en un vídeo y le estuve preguntando que están desarrollando un juego, un estudio español que iba a ser Chucky, pero al final no obtuvieron la licencia y lo están haciendo con un muñeco asesino diabólico similar a Chucky. Y me parece bastante guay. Ah, es verdad. Y han puesto al cerdo de eso. Y luego un par de asesinos originales que deben de ser bastante chetados, por lo que tengo entendido. Oye, en conversaciones con varón rojo... Usimos no. ¡Toma! Estúpido. Octopatio directo. ¿Viste qué bonita la edición? Uff, no. ¿Por aquí no? Buah, 500 horas. Yo no sé si tengo 500 horas en algún juego. Quizás a Team Fortress, pero... No creo que tantas tampoco. Hay que llevarla a donde necesitamos. Vamos, que te está molando el Octopat, ¿eh? Me pasaré el Slaya, wey. Y si me quedo con ganas de más, ya cogeré este. Cuando esté baratito. Seguramente. En comparación con ellos no soy tan alto, ¿eh? Sí, está pasando constantemente. No te preocupes. Como lo estoy grabando, estará luego resubido en diferido todo seguido. Pero sí, ya sé yo por qué es y me está tocando un poquito la breva. Pero es lo que toca. Aguantar. Hasta el agua. Nada, es normal que la gente se esté marchando. Bueno, estaremos un ratín más, eh. Tampoco mucho más. Horita y media. Y ya está. ¡Hala! Yo no quería asustarla tanto. Bueno, un poco sí, pero... ¡Ay! No es una forma de colocarles. Eso está guay. Vale, pues a él hay que matarle antes. Es decir, venimos. Le matamos. Le asustamos. Matamos. Le matamos. ¿El qué, eh? ¿El Dead by Daylight? Sí, ese le tengo. ¿El Dead by Daylight? ¿El Dead by Daylight lo tengo? Lo que me gustaría es coger algún asesino más. Pero bueno, el Dead sí que lo tengo. Alguna vez he jugado poquito. Después, el directo y algún día más. Por lo menos aquí no hace frío, Jason. Es que muchas veces juego de incógnito. Nah, es verdad. Lo más seguro es que no me veas nunca. Porque casi no tengo tiempo ahora de jugar a otras cosas. Te tengo, ¿no? Por Steam, creo. ¡Payaso! Joder, no tengo otra opción que matarla. Joder, hoy no debe haber nadie más que tú y yo, ¿eh? Porque, joder. No habla ni Perry. El Ornitorrinco. Pues hablar de vez en cuando, chicos. Que parece un mongólogo esto. Joder, qué cagada. Cuéntame algo, mami. Mira, cariño. Esa persona está sola ahí abajo. Dale un susto por mí, Jason. Ya me he dado cuenta de eso. O sea que esto sí que es así. Aquí, o la mato a ella o mato al padre. No tengo otra opción. Bueno, deduzco que es el padre. Yo qué sé qué es. Yo ahora tengo que ir a por ella. ¿Y ahora cómo mato a la otra? Bueno, oye, todo es ponerse. Pero, no sé... ¿Cómo puedo ayudarte? Vale, que sí. Cuéntame cómo se resuelve, anda. Eso está guay para no trabarte. Vale, le mata. Vuelve. Le asusta. La mata. Ay, santo cielo. ¿Por qué es lo que estaba haciendo? Perdón. Me dejé llevar por... El ansia. Cuando matas a la chica, tienes la opción de ir abajo. Sí, sí, sí. Es que no me di ni cuenta. ¿Y este qué era? ¿El novio? Hola. Qué tan cliente violento. No, en serio. Me encanta este pop, ¿eh? Me encanta. Tengo que comprarme el de Freddy. Para que vayan a juego. ¿Hay pop de Chucky? ¿De Chucky? ¿De Chucky el de los Rugrats? ¿Ese que hay? ¡Hola! Vaya panda de Lelos. Parecían gallinas. ¡Fallé! Es que Slayaway era tan Jason, el personaje del diseño, que estaba muy guay. No recuerdo en qué lista de lanzamientos hablamos de él, pero recuerdo que me gustó bastante. Joder, te invitan a que compres armas. ¿Para qué? Si dijera, se van rompiendo o yo qué sé. Deportista final. ¿Haces estos juegos se pasan de la raya? Hombre, por supuesto. De hecho, estoy haciendo planes. A ver si puedo hacer que venga mi familia, que todos solemos ver... hacer maratones de Halloween para ir a verla al cine el día de Halloween. Que sería lo que a mí más me apetecería. Vale, que este va por turnos. No me había fijado. La tengo ganas. Hice una video-reacción. Por aquí tampoco es que pone engañada en final. ¿Cómo me ha puesto? Sale un poquito antes de Halloween. Sale y no sé si el sitio descubre o algo así. Mira, y Knight se pone a jugar a Dead by Daylight. Qué cabrón. Es que es lo suyo, ¿no? Además, en España, no me termina de convencer, pero lo entiendo, la han vuelto a traducir la noche de Halloween. Un colega del foro de último nivel. No, hombre, ¿cómo la van a quitar? Si se estrena a principios de mes, ¿cómo no va a durar hasta finales de mes? ¡Joder! Cuéntame algo. Pamela, aplasta a ese miserable esquiador de arriba con una nevera y luego mata al otro con las manos. ¿Vale? Es una esquiadora, pero vale. Vale. Nevera aplastada. Vale, sí. Y ahora voy a hacer... Uy. Si os fijáis, como hace frío, tiene la piel azul. Jason en la nuca. Es gracioso. ¡Es cierto! ¡Es cierto! O sea, que os mola más... Aunque bueno, total... Os mola más así, ¿no? Es que lo estuve preparando y al final no lo usé porque dije, coño, si yo usaba el otro. Más esto, ¿no? Es decir, que salga ahí el iconcito del juego. ¿Esto es un jacuzzi? Jason al jacuzzi. ¡Cómo me mola! ¿Son? ¿Vos el silencioso? Los de Clerks, ¿no? Pero eso, cambiándolo para cada juego. Entonces ya no... Ya no salen luego los primeros pasos. Ni de la lista de Halloween. Quizás un poco grande. Aunque bueno, creo que la gente entiende perfectamente el jacuzzi. Pero bueno, oye... Yo creo que queda guay. ¡Hala! 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 Postal 2, a ver... Sé que existe. Sé que es bastante polémico. Pero no conozco mucho de Postal, la verdad. De hecho, lo confundo con Killing Floor. Y creo que es el juego del cartero este que se vuelve loco y empieza a matar gente en plan Hatred. ¿Puede ser? Está claro que así no es. Me gusta el tema de las pistas. Retrete al agua. Quiere que empuje mamá. ¡Qué vuelta más tonta acabo de dar! ¡Qué vuelta más tonta! Pero cuéntame algo más de Postal 2, que ya me has dejado con la duda. Pobre hombre, a este le tortura cada vez que le mata. ¡Vamos a la gente que el agua está pasando! ¡Qué vuelta más tonta! ¡Qué vuelta más tonta! ¡Pobre hombre! Pamela, cuéntame tus secretos Me parece raro que esto no sea de pago, ¿eh? ¿Cómo ha hecho eso? Esto da una nueva perspectiva de ver en el 13, ¿verdad? ¿Cómo lo calcula todo? Joder, qué tonto soy De hecho trata de un hombre que debe realizar ciertas tareas Como ir a por leche y tal Pero tiene la opción de hacerlo de una manera agresiva o normal Pues pagando la leche Pero puede entrar, matarlos a todos y robar la leche A ver, postal 2 ¿Y postal 1? Postal 2 Paradise Lost Pues mira, me lo apunto Porque siempre he oído hablar de él Pero no sabía muy bien de qué iba ¿Y postal 1? ¿Qué tal? Sería gracioso verme jugar a muchas cosas, yo creo Es que creo recordar que Pazos hizo un YOLO Puede ser que hiciera un YOLO en último nivel Lleva los ojos inyectados en sangre, eso me encanta Y tengo otro que siempre me ha llamado mucho la atención Y que apenas he jugado Que es el Manhunt Que es de Rockstar, tengo entendido Uh, aquí hay polis ¡Guripa! Tengo entendido que es jodidete En plan, que puede dar hasta un pelín de miedo Y los que me apetece jugar Aunque creo que uno no está en PC Son los de Show Creo que Show 1 no está en PC Que es solo de Play 3 y Xbox 360 Y que Show 2 sí que salió en PC Pero no lo recuerdo Pero sé que no está en Steam Eso seguro Perdonad que gustece tanto Cuidado cariño No queremos que nadie caiga al agujero O sea que no debe caer nadie ¡No! Ah, que hay dos Manhunts Oh, y el Condemned Condemned es otro de los gameplays que me apetece hacer Oh, y el Condemned es otro de los gameplays que me apetece hacer Nooo Chon, 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 chon Volaré uno así de Predator ¿A que sí? Pues no sabía que había manjantos Por primero me llama mucho la atención Escudo de lágrima Usémoslo Slash DVD ¿En cuál es el DVD? El Predator con Creadjungle es buenísimo Ya hay un Invisible Ah, en el Dead by Daylight No creo que pasa Ah, vale Que queréis a Predator en el Dead by Daylight Estaría guay la verdad, eh No creo que... Uff Que Dead by Daylight esté preparado para semejante plantel de bicho Pero bueno, oye, ya me tierna Predator en... En... En Ghost Recon Wildlands Que el otro día lo mató mi hermano y me lo comentó A ese superamos el nivel de nieve Y lo vamos dejando por hoy Ahí estamos Sí, yo también le tengo ganas a Depredator Ya, si está claro que es para quedar aquí Y que logro con eso Uy Ahí Joder Tengo que ahuyentar a alguien para el otro lado Acuérdame algo, mami Quiero que uses la trampa para osos, Jason Ni bien puedas Bueno, está claro que habría que usar una trampa para osos Ya, pero el de abajo no le puedo asustar Ahí está Aquí la cagué Y me quede encerrado aquí para siempre Jason mata con lo que encuentra Me encanta Uy Tierra de Twitch sin querer a mi vídeo No, no quiero comprar No quiero Con las compras desactivarás para siempre todos los anuncios en el juego Ah, vale No Vamos a cambiar de arma Vamos a por el machete clásico Que me siento juguetón No, no quiero Está claro que no Tengo que hacerlo totalmente del revés No, no quiero Usar solo la trampa de la derecha Cariño No, es muy vago Solo la de la derecha Ya la uso yo Yo creo que hay que llevar a esta, eh Sí Ahí estamos Y ahora aquí Y esta muere Y decimos Hello Kitty Winter Kills Mira como estiro el brazo Que sádicos Problemas en Manhattan I love New York Como en la peli que no me gusta Mira hay una paloma Ah, mira Se desbloquea las 97 muertes Por ahora parece que el precio es solo muertes Ah, y aquí Una compra es de la aplicación Regreso que está al lake Comprar ahora Regresa tal Episodio 9 Esto ya es lo que es de pago Que es lo que os comenté antes Pues yo creo que es buena Ahora vamos a hacer un A ver si puedo hacer una muerte diaria Con Classic Jason Ah, esta es la La de antes Que era muy difícil A ver si ahora estamos un peli más preparados Hola, lo mató ella Escapó la víctima Hola 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 Hola, holo Que peña más Loca, ¿no? No 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 sé por qué está en Psicotropic No Si le quiero llevar ahí Será por algo, ¿no? Quizás para cerrar la salida No te podré ayudar esta vez Usa el Gore-Tron 3000 todos los días Para ser una máquina más fuerte Claro, mamá Es jodido, ¿eh? Es jodido, ¿eh? ¿Se os ocurre? Ahí estamos No 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 Pero es lo mismo Lo único que altero es el orden de las muertes Así que así no puede ser No 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 Buah, está jodido, ¿eh? Se vuelve complicado el juego, ¿eh? Ahí está. Y ahora la mato, y ahora le mato a Jockey. ¡Para ahí! Y ahora ella le mata a él. Mierda, mierda, mierda. Vale, y ahora ella le mata a él. Yo la mato a ella. Y vamos a por la final girl. Complicado, ¿eh? Pero... ¡Ay! Y fallé. Ha estado guay. ¡Mátanos a todos, Jason! Aquí tienes más sangre. Ah, mira, puedo... Uno de trece días. Tengo que jugarlo trece días y consigo algo. Muy bien. Y vamos a terminar con un maratón de muertes. A llegar a donde, venga. A ver si llegamos a donde. Y así petamos el... Los derechos en el vídeo. Un... 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 Siete... Ocho... Puta... Bueno, un Super VEGA KILL combo nos han dado. Lo intento una última vez y nos vamos. Ya, ya nada, ya nada. Bueno, 8 ha sido nuestro récord. Pues creo que es hora de salir. Y esto es Friday The 13 Killer Puzzle. Un juego gratuito con mucho micropago. Muy pensado para que luego pues compréis el resto del juego. Que ya sabéis está a 30 euros, 26,90 y pico. Y que de oferta pues lo podéis sacar por unos 12 euritos. Que no está nada mal. Me parece muy simpático. Pero si no, si os ha gustado yo os recomiendo encarecidamente Slayaway Camp. El primer título de los creadores. Y que a mí me parece no está basado en la licencia de vernes 13. Pero la verdad es que es un juego muy, muy divertido. Y de este rollo. Y poco más que deciros chicos. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias por haber venido junto a Jason a pasar un viernes 13 conmigo. Que no podremos repetir esto hasta septiembre de 2019. Joder, ¿dónde estaremos en septiembre de 2019? Quizás ya no haya ni canal. Yo qué sé. Nos vemos este lunes. Eso es seguro. En un nuevo episodio del Maratón Legacy of Kain. Que hoy hemos detenido. Para terminar Soul River en su sexto episodio. Así que la semana que viene comenzaremos el miércoles Soul River 2. Y el viernes continuaremos con él. Ya sabéis que vamos a seguir un poquito el ritmo ya habitual. No el de esta semana tan a saco. Ya os iré informando. Lo iremos hablando y lo iremos viendo. Por lo demás por el canal Legacy of Rasiel. Tenéis un merece la pena que subí la semana pasada de Jurassic World Evolution. Y también el unboxing que he subido hoy de Paper Rasiel. De la coleccionista. Mirad que maravilla. Del Octopath Traveler. Chavales. Echarle un ojo porque el vídeo creo que ha quedado bastante bien. Y la coleccionista es una pasada. Estoy trabajando en otro vídeo. La semana que viene seguramente tengamos dos. Así que bueno. Pero no quiero prometer nada. Que ya sabéis que en verano las cosas se descontrolan. Lo que sí que es fijo. Es que ahora me voy a ver viernes 13. Me voy a descansar tranquilamente. Y nos vemos el lunes en un nuevo directo. Así que hasta entonces. Cuidado. No sea que escuchéis un... Chiquiquimamama.